Bueno chicos que tal, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Call of Duty Advanced Warfare Como veis estamos jugando una partidita con la KF5 Spanner, contra todos, entramos tarde en la partida Y hace ya unos cuantos días que no subía nada de Advanced Warfare y muchos ya lo echabais de menos Muchos me lo decíais por Twitter, por Facebook, por los vídeos Oye subí Advanced, madre mía, cuantos días lleva sin subir Bueno, tranquilos, tranquilos, he estado jugando, lo que no me ha dado ha sido por grabar, no sé por qué Pues estos días, pues no me apetecía grabar Advanced Warfare en live Simplemente estaba jugando, grababa las partidas, eso sí, obviamente, tengo algunas guardaditas para poder comentarlas Pero sí que no me apetecía comentarlas en live y me apetecía jugar más otros juegos Además con la salida del GTA V online, bueno, el GTA V, online también, pero vamos, el GTA V para PC También no lo quería traer al canal El FIFA, que últimamente estoy jugando bastante, he probado otros juegos y también los habéis tenido en el canal Como el Free2Play ese que subí Y muchas cositas, que pues al fin y al cabo no me han dejado subir Advanced Warfare No es que no me hayan dejado, pero que me han quitado como las ganas de subirlo Pero oye, tranquilos, que ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, ya está de vuelta Advanced Warfare Que sé que es lo que todos pedís Pero bueno chicos, que os tengo que comentar unas cuantas cosillas Como veis estoy jugando con la KF-5 Spanner He estado jugando bastante con los subfusiles últimamente Desde que tengo las Piquisi La verdad que es el único arma que he utilizado O sea, el único subfusil que he utilizado La Spanner, todas las KF-5, todas las subfusiles Incluso con la MP-11 Goliat Me las he dejado apartadas Y no me he dado por utilizarlas Teniendo las Piquisi para qué, ¿no? También en realidad Pero vaya, en esta partida os vais a dar cuenta De que muchas veces me matan Por culpa de las balas que necesitas para matar Con la KF-5 O sea, es increíble No sé si necesito en plan 5 o 6 balas en algunas ocasiones Para matar a la gente Y me matan muchas veces por ello Vais a fijaros que hay una vez que le meto 4 o 5 balas a un tío No lo mato Y consigue matarme él a mí Con, vamos, una falsedad increíble Muchas veces en los vídeos no se aprecia Pero necesito muchas balas para matar a la gente Os fijáis que en plan a lo mejor estoy disparándole un momento solamente Y lo mato Pero a lo mejor le he vaciado 6 o 7 balas Y le he tenido que dar todas sin fallar ni un tiro Lo cual a veces pues es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado y por eso pues termino pillando Pero bueno En definitiva la partida esta me gustó bastante Fue una partida movida que Pues me apetecía jugar algo con la KF-5 Ir a saco con los subfusiles en contra todos Nada en plan Ni sacarme ninguna racha en especial Ni ir buscando ADNs Ni feroces Ni ninguna historia Simplemente meterme en contra todos Y pasarlo bien un ratillo Pues con la KF-5, ¿no? Ir probando armas Y poder traeros un comentario Sobre por qué leches estoy tan enganchado A la maldita Spikishi No estoy enganchado a la banchetada Porque no la tengo Obviamente estoy esperando a ver si me tocan los suministros avanzados Que por cierto ya han salido para Play 4 Y tengo que decir que ya he pillado unos cuantos para hacer un vídeo próximamente Para poder hacer un vídeo próximamente A ver si me toca alguno de esos nuevos exos y cositas guays que han sacado Que la verdad que están súper chulas y quiero tenerlas en Play 4 Y ahora ya al fin que han sacado los malditos suministros en Play 4 Que han tardado malditos mil años en sacarlos después de la One Ya que los tenemos pues me he pillado unos cuantos Los tengo guardados Y los tendréis en el canal pronto No os preocupéis Mirad me están llamando para decirme que he pillado bastantes Así que lo he dicho Atentos aquí Le meto zurrón de balas Me mata Pero es que más adelante me va a volver a pasar No os preocupéis Le voy a meter un zurrón de balas y me va a matar el tío también Muchas veces se me olvida tirar el dron Exactamente el porqué pues no lo sé Pero simplemente pues se me olvida Lo tengo ahí Y estoy esperando el momento oportuno La zona oportuna también se podría decir mejor Porque dependiendo de donde estás Pues el dron suele hacer más daño Menos si estás en un área despejada Y donde pues tiene un respawn y os fijo Pues suele petar bastante un dron La verdad dependiendo de donde lo tires Pues estaba esperando y esperando esperando Pues al final lo tiré al final de la partida solamente atentos Aquí la que le meto Le vuelvo a dar No le da ni una ahí Y me mata el tío No sé si le meto tres balas antes de que entre Luego le meto otra dentro Con un subfusil tío A esa distancia tendría que matarle A esta también no sé cuántas le meto ya Y no muere pero bueno En definitiva Speak Easy Estoy súper enganchado Me apeteció jugar un poco con la KF5 En esta partidita Prefiero mil veces las PKC Para que no vamos a engañar La SM1 está pues súper chetada Ese arma con la Bueno con el modelo de élite de las PKC Me han dicho también que van a sacar nuevos modelos de élite Atentos a este le meto una guapa A ese sí que le meto una guapa Y la verdad que tengo bastantes ganitas De ver que sacan Con que nos sorprenden Y esperar más vídeos de Advan Warfare Pronto por cierto Después de este vídeo vais a tener Un vídeo de FIFA Un pack opening de FIFA Que hoy vais a tener dos vídeos En el que os vais a cagar los panties Así que yo de vosotros No me lo perdería por nada del mundo Lo vais a tener en un ratillo en el canal Así que nada chicos ¡Nos vemos!